Exposición del historiador invitado, doctor Gonzalo Cataño, sobre la introducción al pensamiento moderno en Colombia, el caso de Luis Eduardo Nieto Arteta. Muchas gracias por esta invitación. Estoy bastante impresionado. Nunca había hablado de una sala que me recuerda del siglo XIX. Los cuadros, algunos tienen un sabor colonial, por supuesto. Nunca lo había hecho. Quiero agradecer al señor presidente de la Academia y a los académicos por esta invitación y la ironía que me han invitado a hablar sobre Nieto Arteta, que fue el crítico más acerado del estilo de trabajo de la Academia Colombiana de Historia. Y las ironías son todavía mayores. Algunos no recuerdan que, no obstante las críticas que él difundió por los años 40 contra la Academia, la Academia lo nombró miembro correspondiente en 1947 cuando ejercía la secretaría Roberto Cortaza, el editor de las cartas de Santander. Fui formado como sociólogo, pero por un sociólogo que tenía una especial inclinación por la historia, por Orlando Falsborda. Quizá he sido uno de los discípulos más piadosos de Falsborda. Y también por parte de familia hubo un historiador cuya obra de Historia de las Ideas fue muy festejada en su tiempo y todavía sigue siendo fuente para los investigadores de las ideas políticas tanto del siglo XIX como del siglo XX. Voy a entrar en materia de una vez. El texto se llama Introducción del pensamiento moderno en Colombia. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué se entiende por moderno? ¿Qué es la palabra más fugaz, más usada y menos definida? Yo creo que tiene este vocablo dos excepciones. Una excepción histórica, se dice que la modernidad comenzó con el Renacimiento y llega hasta nuestros días. Estamos bajo la égida del mundo moderno. Antes del Renacimiento tenemos la Edad Media y antes de la Edad Media lo que llamamos el mundo antiguo. La palabra fue acuñada durante el Renacimiento y especialmente se recuerda el uso que le dio Maquiavelo en el Príncipe. Que voy a hablar, dice, decía Maquiavelo, de las cosas modernas para compararlas con las cosas antiguas. Usa moderna unas cuatro o cinco veces en el Príncipe, contabilidad que es muy fácil de hacer hoy que estamos bajo la impronta del Internet. Pero también tenemos otra excepción de moderno, que es la más laxa y ya es de carácter analítico. Lo moderno es lo actual. Eso hace que todo investigador que quiere usar el vocablo debe comenzar por definirlo y entender a qué está aludiendo cuando habla del pensamiento moderno en Colombia. Como sufrí el libro de metodología por las fustas del profesor Falkorda y de mis profesores norteamericanos después, el libro de metodología es como una biblia para un sociólogo, donde está definido qué es hipótesis, qué es variable, qué es teoría, qué son discusiones epistemológicas, etc. Voy a definir lo que entiendo por pensamiento moderno y qué fue lo que ayudó a introducir Nieto Arteta y su generación en el escenario colombiano. Entiendo por pensamiento moderno las discusiones en filosofía y en ciencias sociales que maduraron a finales del siglo XIX en Europa. La afirmación definitiva de la sociología, todos sabemos que la sociología viene de Comte, pero fue a finales del siglo XIX cuando la sociología propiamente se convirtió en ciencia, esto es, con investigaciones empíricas teóricamente orientadas. La monografía más festejada de esta generación es el famoso suicidio de Urquén, un texto hecho con estadísticas de la época y con un marco teórico muy persuasivo. Pero también el famoso libro ya en carácter histórico de Max Pébal sobre la ética protestante y el capitalismo, que es un trago empírico a partir de archivos como historiador. Son las monografías más importantes, pero hubo por supuesto muchas más. También es la discusión en ciencias sociales de la época, la famosa querella de las ciencias sociales. Las ciencias sociales siguen los mismos caminos de las ciencias naturales, usan sus mismos conceptos, sus mismas formas de medición o tienen énfasis particulares. Y esta querella metodológica arrasó con todo el pensamiento social de aquella época y vino a América Latina a comienzos de la Primera Guerra Mundial, pero se afirmó en la Segunda Guerra Mundial. También se entiende por pensamiento moderno en las ciencias sociales, la economía política que se afirmó en la Viena a fin de siglo con los teóricos vieneses que afirmaron que la economía definitivamente era una ciencia, con un marco de referencia y unos conceptos muy precisos. Y lo que más admira una ciencia es que se deje medir aritméticamente. Esto es el uso de las matemáticas para sus exposiciones. Pero también es el periodo, y eso sí nos interesa más aquí en la Academia de los Historiadores, definitivo en que se hacen las primeras afirmaciones de si la historia puede ser una ciencia, en qué tonalidad la historia puede dejar de ser una mera narración, una mera crónica de hechos del pasado, y en qué momento podemos decir qué es, por qué es una ciencia y qué es lo que la legitima. Como derivación de la filosofía está la llegada de la fenomenología, un movimiento filosófico de final del siglo XIX, y se afirma definitivamente en el siglo XX, que es la reflexión sobre la esencia de las cosas. En relación con ello, está también, y esto es de especial importancia para los juristas, es cuando comienza la filosofía del derecho, que es típica del siglo XX. Me estoy refiriendo al pensamiento de Hans Kelsen y de sus compañeros de generación. ¿Por qué elegir a Nieto Arteta como ejemplo de esta asimilación del pensamiento moderno en Colombia? Nada de esto se conocía en la Colombia del siglo XIX. Nieto Arteta tuvo una cualidad que habló de casi todo. Fue jurista, historiador, economista, inclusive hasta crítico literario, escribió sobre estos temas y dejó una huella de qué era lo que se intentaba traer al país. Es un ejemplo entonces de mostrar por qué caminos entró el pensamiento moderno en Colombia, que era lo que ellos definían como el pensamiento actual, el de vanguardia. Otro signo del pensamiento moderno es el marxismo. Para la generación de Nieto Arteta es la llegada del marxismo a Colombia y sus primeros usos. Nieto Arteta nació en 1913. La misma edad de López Kelsen, por ejemplo. La misma edad de Camus, que nació, el escritor francés, que nació en 1913. Y murió, se suicidó en 1956. Esta es la generación de Gerardo Molina, Ospina Vásquez, Germán Arciniegas, Los Lleras, que todos ellos contribuyeron a transformar el pensamiento colombiano en los más diversos campos. Comencemos por el marxismo, que fue la primera afirmación de Nieto Arteta, biográficamente hablando, y donde hizo las primeras contribuciones. Recordemos que el marxismo nunca fue más importante que a final del siglo XIX y comenzando el XX, lo que se llamó el marxismo en la segunda internacional. Nunca el marxismo fue tan rico en matices, en grandes figuras. Me estoy refiriendo a Kalkowski, Rosa Lucemburgo, al gran teórico marxista Labriola en Italia, a la generación de los rusos, representada especialmente por Plejanov y sus discípulos a distancia unas veces, o en cercanía a otras, como fue el caso de Lenin y de Trotsky, que dejaron, como sabemos, una obra extensa. Este era un marxismo muy alemán. El marxismo de aquella época en Inglaterra era muy pobre, el norteamericano francamente pobre, era ante todo de pensadores alemanes, o para decirlo más precisamente, de habla alemana, porque buena parte de ellos pertenecían al Imperio Strunker. Los grandes teóricos, como Hilferding, Kowski, habían nacido en la Viena a fin de siglo, pero el idioma alemán los unió y fueron los dirigentes por muchos años de la socialdemocracia alemana y dirigieron sus periódicos. Este marxismo fue el que vino a Colombia después de la Primera Guerra Mundial por las traducciones de los marxistas sudamericanos y por las traducciones de los españoles. Quiero hacer aquí un pie de página. Buena parte de este pensamiento llegó a América Latina porque fue traducido al español. Muy poco de los pensadores colombianos y aún de otras partes de América Latina leían los idiomas extranjeros, bien sea inglés o alemán, que era el idioma o la cultura dominante que estaba difundiendo estas afirmaciones de modernidad. Siempre hay que poner cuidado a los traductores y a las casas que estaban trayendo estos libros. Todo el marxismo de la Seguridad Internacional o el más relevante se tradujo por los años 20 y los años 30. Y hubo un traductor fabuloso del cual todos somos herederos y nos implantó inclusive un vocabulario muy particular Wenzelau Roses que tradujo textos clásicos de Historia al Derecho, Filosofía al Derecho, Economía, Historia. Tradujo los clásicos del marxismo y sus libros más importantes somos uno de los deudores de los traductores que generalmente nunca los ponemos cuidado. El vocablo plusvalía lo impuso Wenzelau Roses y desde su imposición se hizo corriente. Como el concepto de vivencia lo impuso Ortega, sea en el idioma español y hoy en día es un vocablo común y corriente. Los traductores son los agentes de enriquecer el idioma o algunas veces, por supuesto, de empobrecerlo. ¿Qué autores marxistas se leyeron? Se leyó poco Marx, se leyó mucho Engels. Engels es muy fácil de leer y es muy sociólogo. Hizo trabajos empíricos, como los famosos libros de la clase obrera en Inglaterra. Se leyó mucho Labriola. Labriola escribió, a mi modo de ver, si no vemos que el Antidivirin sea un manual de marxismo, Labriola escribió el primer manual de marxismo. Los manuales cumplen en la historia de la ciencia un papel central porque son los que nos difunden una tradición de pensamiento en ciencias naturales o en ciencias sociales de fácil asimilación. El manual se lee fácil. El libro seminal, el capital, ya es un libro difícil que requiere un entrenamiento particular. Pero los manuales tienen esa peculiaridad de difundir. Son los astetes, los padres astetes de una disciplina. Se difundieron mucho los manuales de marxismo especialmente los de Lejanoff, Labriola, los libros de difusión de Gekowski y sobre todo el manual para las ciencias sociales, el manual de Buhar, el de materno histórico que fue ampliamente leído en América Latina por aquella época. Se leyó poco Lenin, se leyó mucho Trotsky especialmente en sus trabajos históricos, la Revolución Rusa. Pero no era solamente leerlos, era aplicarlos. Economía y cultura del joven Nieto Arteta en la aplicación de las hipótesis básicas del material muy histórico, que es la sociología del marxismo, el material muy dialéctico, podríamos decirlo que es su filosofía, la aplicó al caso colombiano. Y allí fue el éxito del libro que mostró una nueva forma entre nosotros de hacer historia y se volvió clásico en ese sentido. Voy a referir después a ello. También esta generación nos introdujo la querilla de las ciencias sociales. Son las ciencias de la cultura, como las llamaba Diltay, y fue la época en que comenzó a leerse Diltay, que fue quien comenzó a la diferenciación radical entre ciencias naturales y ciencias sociales, que en el vocabulario de él era ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. ¿Cuáles eran las características de cada una? Definitivamente debemos separarnos de Comte. Las ciencias sociales, para Diltay, tienen un énfasis particular. No pueden las ciencias sociales establecer leyes propiamente dichas. Y sobre todo en historia, donde los historiadores trabajamos con casos singulares. En segundo lugar, los problemas de objetividad en las ciencias sociales son radicalmente diferentes al de las ciencias naturales. El que estudia la sociedad es parte de la sociedad. No tiene esa relación de neutralidad con su objeto de estudio, como lo tiene el químico, como lo tienen los físicos que estudian lo natural y no tienen ninguna relación de afecto con ello. En cambio, los científicos sociales estudiamos, somos objeto de lo que estamos estudiando. Somos objetos de lo que estamos estudiando. Y los investigadores llevan una carga en el corazón cuando están estudiando un personaje, un proceso histórico. creo que va a haber muchos libros sobre Uribe Uribe en nuestro medio donde el autor tiene un especial afecto y carencia por el personaje y se le hace muy difícil verlo, como decía Durkén, como una cosa, como algo exterior. Siempre los científicos sociales tenemos un afecto no solamente por el tema, sino por los personajes que se están moviendo allí. Esta querella de las ciencias sociales fue la que trajo Nieto Arteta a nuestro medio y sus compañeros de generación. Cayetano Betancourt, el filósofo antioqueño, discutió mucho sobre ello y se entronizó en nuestro medio por casi una generación. Hoy sabemos que las ciencias sociales vuelven a tener una afinidad con las ciencias naturales y que se quieren llamar ciencias porque comparten con el conocimiento más preciso el conocimiento de las cosas que les interesa. A pesar de que no tienen la misma capacidad de medición de las ciencias naturales y de experimentación, si quieren ser ciencias deben tener conceptos claros, una especial fervor por la objetividad y poner en cuestión y discusión en los resultados de sus investigaciones. Pero esto es un proceso posterior que no le tocó a esta generación. Otro asunto de este pensamiento que tiene especial relevancia para los para los estudiantes del derecho esta generación se enfrentó con una crítica radical al derecho penal. El derecho penal que imperaba en la Colombia hasta antes de 1930 era la tradición italiana y la tradición lombrociana. Aunque la tradición lombrociana ya había sido puesta en cuestión en Europa, en nuestro medio, en nuestro medio todavía como lo muestra una tesis de grado de un joven antioqueño al final del siglo XIX, Lombroso estaba muy presente. El criminal es nato, nace criminal y se tiende a manifestar en sus aspectos físicos. Todos recordamos las criterias que hizo lombrociana y sus alumnos sobre quién era el criminal. Para la generación de Nieto Arteta el criminal y todo lo que esté asociado con el derecho penal son procesos sociales. El ladrón se hace y no nace el ladrón. Y viene toda esa tradición de la sociología criminal tratada de explicar las conductas criminógenas por fenómenos sociales, por origen social, por tensiones precisas en un momento determinado de un municipio por la carencia de posibilidades y se elige la criminalidad como vía de éxito. Realmente el criminal no quiere cambiar la sociedad sino usar un mecanismo no legítimo para ascender en la sociedad que es lo que hacen nuestros narcotraficantes enriquecerse no para transformar la sociedad sino para tratar de buscar un canal de movilidad social rápido y en pocos años. Tiene esto una consecuencia práctica inmediata y es tratar de cambiar la legislación penal y adecuarla a las nuevas demandas de la criminología moderna. Nieto Arteta se graduó con una crítica acerva contra Lombroso. Fue una tesis publicada en su momento muy festejada por sus profesores y de allí en adelante fue de especial referencia para los penalistas de la época. También en asuntos jurídicos la década de los 30 en la cual participó Nieto Arteta y su generación Gerardo Molina sobre todo cuando estaba en el Congreso era transformar el derecho civil. El derecho civil del siglo 19 era un derecho individualista. Ahora necesitamos un derecho civil de responsabilidad social ha surgido una nueva clase social la clase obrera la clase asalariada tanto en el mundo urbano como en el mundo campesino es un grupo social que tiene un instrumento para negociar sus intereses materiales la huelga se empiezan a hacer legislaciones para definir no solamente la huelga sino para regirla también hay una legislación sobre la responsabilidad del empresario con sus obreros ya no es una relación individual entre el empresario y un obrero sino que el empresario debe tener unas nociones de cuidado frente a sus obreros y ahí comienza una legislación que en aquella época se llamaba derecho social pero que hoy en día se llama simplemente derecho laboral porque sabemos que el derecho es un fenómeno social de la cultura toda sociedad conocida tiene en general un derecho escrito o de acuerdo tácito y se fue expulsando la noción de derecho social como derecho obrero a derecho laboral como lo conocemos hoy en día también en las discusiones jurídicas hubo por supuesto unas amplias discusiones ya en filosofía del derecho que yo no me voy a detener en ello pero en la asimilación de la obra de Hans Kersen y de un filósofo que hoy en día vuelve a estar a la orden del día el de Carl Smith que un pensador del poder predecirlo de alguna manera impopular en ciertos medios pero de fuente de muchas discusiones en otros por las contribuciones que hizo el conocimiento del poder a la crítica constitucional y se le tiene por supuesto una gran aversión por sus compromisos con por lo menos por cuatro o cinco años con el régimen de Hitler hablemos un poco de historia ¿qué fue lo que trajo esta generación y por qué es que la recordamos en asuntos históricos que es el de especial interés para nosotros aquí en la academia y los que hacemos historia la afirmación radical de Nieto Arteta de Ospina Vásquez de Hernández Rodríguez en aquella época es que la historia es una ciencia si bien estudiamos casos singulares hay unos recursos teóricos que nos permiten unas mínimas generalizaciones que la historia es una ciencia empírica esto es trabaja con archivos y los que se dicen historiadores deben trasegar con mucho cuidado con las fuentes ya no es el relato de sucesos medio ciertos medio imaginarios sino que hay que contrastarlos con una base empírica fuerte pero sobre todo lo que tiende a olvidarse es que si la historia quiere ser una ciencia debe apropiarse de las contribuciones de las demás ciencias sociales debe apropiarse de la economía de la sociología de la psicología y aún de la lingüística porque debe usar conceptos debe apropiarse el concepto de cambio social del concepto de clase social del concepto de cultura para mostrar que estos conceptos que ya los aceptamos en las ciencias sociales los podemos llenar de empírica economía y cultura historia de Colombia que yo creo que es un turning point un cambio radical en la geografía nacional lo que hizo fue una meditación sobre la evolución económica de la Colombia de aquella época otra característica de esta afirmación de la de la historia como una ciencia es que empieza a desdibujar los individuos y pone especial énfasis en los procesos sociales el biografismo la exaltación de ciertos personajes fundadores de la nacionalidad se deja de lado y la mirada se pone en los procesos sociales y se involucra en ellos a toda la población de un país en nuestro caso la población colombiana ya no es una historia de las élites de los grupos dirigentes o solamente de la política sino de los procesos sociales económicos y culturales economía y cultura fue ese ejemplo estudió rápidamente la colonia dedicó algunos capítulos al proceso de independencia y se detuvo con gran extensión en 1850 que para Nieto Arteta fue un momento donde cambió la faz del país 1850 para Nieto es la entrada de la modernidad de aquella época en muchos campos se acaba la escritura hay nuevas constituciones liberales comienza el mercado internacional exportamos unos productos para el mercado internacional quitamos todas las barreras típicas de la colonia todos los impuestos típicos de la colonia embargamos a la iglesia intentamos separar el estado de la iglesia es un país moderno que se va a firmar en esos años que llevamos del radicalismo Nieto Arteta termina con Núñez en 1886 y más de la mitad del libro está dedicado como lo recordamos a analizar lo que sucedió en 1850 está hablando de procesos sociales allí no hay Santanderes ni Bolívares ni Presidentes buenos ni malos sino que está hablando de la evolución económica de la Colombia en aquella época eso era una novedad para nosotros aún pensadores que se llamaban sociólogos en aquella época como López de Mesa y que tenía una formación más moderna frente a sus colegas una formación para decirles de una manera espenseriana no logró nunca mirar los procesos económicos propiamente dicho aunque en cómo se formó la nación colombiana había un capítulo sobre economía nunca nuestro López de Mesa logró evadirse de una inclinación permanente aún desde su juventud quizá por ser médico de la noción de raza como concepto explicativo de procesos sociales se vio preso de ese concepto y nunca lo definió con claridad la raza antioqueña es la población antioqueña la raza antioqueña es el color negro de los antiguos esclavos y de los chocuanos versus los blancos de más origen español la raza eran los pobres que provenían con algún fenotipo indígena nunca en López de Mesa se explicó tácticamente la noción de raza pero siempre tenía una coloración biológicamente orientada tanto que en sus explicaciones para el desarrollo colombiano siempre promovió una migración de grupos blancos europeos no pobres propiamente sino los blancos italianos blancos franceses blancos alemanes para que vinieran a Colombia y revitalizar la sangre colombiana todavía Néstor López de Mesa tenía el corazón en la arquitectura conceptual del siglo XIX menciono este caso porque ambos personajes eran muy amigos en cambio la generación de Nieto fue ya otra cosa en esto como lo estamos hablando su historia es entonces una historia analítica de conceptos de procesos sociales la narración apenas aparece para describir un ejemplo versus la historiografía típica de la academia colombiana de aquella época y de los historiadores por cuenta propia que eran meramente narrativos de biografías de biografías de descripción de sucesos especialmente palpitantes del mundo colonial de toda la chismografía sexual de Devin Reyes o de personajes de la independencia exaltación de los líderes de la nacionalidad o de los presidentes o algunos líderes religiosos o conductores de instituciones educativas pero la atención propiamente dicha a los procesos sociales apenas aparece hubo por supuesto y todo tiene antecedentes Vergara y Velasco a finales del siglo XIX y comenzando el XX en una revista tradujo mucho de la modernidad historiográfica de la época recuerdo los ensayos de Gabriel Monod de aquella época del francés que estaba promoviendo lo que se llama la historia científica y que fue su mejor representante para aquellos años pero ello no tuvo mayor eco y el mismo Vergara y Velasca cayó en una historiografía tradicional aunque puso especial cuidado en una recolección y en una vocación empírica de primer grado como lo mostraron sus estudios de geografía humana de aquellos años pero hubo mucha empiria aún en los primeros años de la Academia Colombiana de Historia mucha empiria pero poca teoría para darle sentido y fuerza analítica a los datos que se reunieron ustedes recuerden que la buena parte de las páginas de la revista de la Academia era rescatando documentos de primera importancia pero ya la lectura de esos documentos era en general muy pobre voy a poner un ejemplo del cual estoy muy familiarizado en 1808 creo el presidente de la Academia era Diego Mendoza que hizo muchos trabajos sobre la expedición botánica que hizo inclusive una biografía de del sabio Mutis hizo también una compilación de caldas y una obra sobre caldas pero don Diego Mendoza fue muy rico en datos nos reunió los datos pero ya la lectura de los materiales era francamente pobre le faltaban los conceptos le faltaba una idea de que es un proceso social de cuáles son las causas de los procesos sociales que ya no cuando hablamos de causas no son factores unicausales sino una unión de muchas fuerzas que impulsan los procesos sociales fue un movimiento para decir de alguna manera positivista en el sentido de atender a la empiria pero ya el análisis de los datos era muy escaso Nieto Arteta si quiso usar los dos basamentos de la de la historia moderna unos datos y una buena teoría en el modo de ver y no quiero ser piadoso con su libro hubo más teoría que datos los datos de Nieto Arteta eran datos propiamente secundarios mucho uso de las contribuciones de los sociólogos del siglo XIX de los Camacho Roldán de los hermanos Samper de don Aníbal Galindo etcétera y hay mucho uso por supuesto de las memorias de Hacienda de la misma manera que Aníbal Galindo había hecho estudios del siglo XIX sobre la administración pública y las políticas económicas Nieto Arteta se pegó de las memorias de Hacienda algunas muy brillantes por supuesto como la de Camacho Roldán que son libros serios propiamente de sociología se pegó de ellas como la fuente de sus datos básicos estudió un poco la legislación de la época como otra fuente pero no fue un hombre de archivo sin embargo tenía muy buena teoría derivada en buena parte del marxismo para darle ímpetu a esos datos para mostrar los procesos sociales él tenía en mente el paso del mundo feudal al mundo moderno el nacimiento del capitalismo y todo lo que trae el nacimiento del capitalismo se había leído su Werner Sombart en lo que se había traducido al español y se había leído por supuesto los capítulos más históricos del capital que le mostraron cuál era el decurso del capitalismo tomó esas lecciones y se los aplicó al caso colonial pero en Nieto Arteta hubo otras severas limitaciones hay mucha economía en economía y cultura en la historia de Colombia y hay poca cultura hay unas secciones donde se habla de literatura de ideologías políticas pero el libro es ante todo una explicación económicamente orientada del proceso del proceso colombiano y ello se derivaba en buena parte de sus lecturas marxistas que como sabemos el marxismo pone especial interés en los factores materiales de la acción social y los factores espirituales las ideologías lo que llamaba el marxismo las superestructuras en Nieto Arteta no tiene un papel importante hoy sabemos con las lecciones de la mejor sociología que los intereses espirituales tienen también mucha importancia las ideas tienen mucha importancia la gente se hace matar por el honor la gente se hace matar por la patria la gente se hace matar por la familia por intereses espirituales que llaman los alemanes y hoy sabemos que son los intereses materiales unidos a los intereses ideales o espirituales los que impulsan la acción social en una u otra dirección porque buena parte de los intereses espirituales sirven para legitimar los intereses económicos o viceversa todo eso sería por supuesto de cada caso concreto donde nosotros estuvimos con algún detenimiento este asunto hablo mucho de Nieto Arteta pero realmente Nieto Arteta no estaba solo en esta generación y una generación todos sabemos que hay muchas tensiones y conflictos en su seno Germán Garciniegas podría ser un buen compañero de ruta para estos pensadores pero en realidad se quedó corto Germán Garciniegas comenzó como sociólogo y gran interés en sociología tierra firme llevaba en la edición original el vocablo de sociología pero ya en la tercera edición don Germán se lo quitó y argumentó por qué se lo quitaba porque la sociología lo concebía como una camisa de fuerza y además como una ciencia extranjera que es lo que quería era que la experiencia latinoamericana y colombiana en especial fluyera sin ninguna cartapisa intelectual esto a mi modo de ver cegó la obra historiográfica de Garciniegas y un académico de la época fue su más severo contradictor y crítico mostrando que los relatos historiográficos de nuestro Garciniegas eran derivaciones de André Muluá de Stéphane Svay de esa historiografía romántica impetuosa donde el personaje se sale de cauces y muestra un ejemplo inusitado para dirigir su sociedad y que la historiografía moderna para este académico era sin duda otra cosa y él se fijó especialmente en su trabajo sobre los comuneros mostrando sus limitaciones Don Germán Cinega fue entonces y comenzó con un impulso moderno pero se fue quedando atrás por su interés especialmente estético y narrativo y ya no fue un ejemplo historiográfico para las nuevas generaciones pero si encontró una ayuda en unos Pina Vásquez encontró una ayuda en los primeros trabajos de Gerardo Molina encontró una ayuda en los primeros trabajos de un pensador bastante errático en mi modo de ver pero muy sugestivo de Antonio García y eran pensadores que ya tenían otras lecturas ¿quién trajo a América Latina en el pensamiento moderno? las grandes editoriales españolas y latinoamericanas la revista de occidente fue una instrumento intelectual de primer rango porque la revista de occidente no solamente trabajó tradujo filosofía Hegel Husserl y compañía también tradujo mucha historia científica Werner Sommer por ejemplo trabajos de Max Weber en la revista George Simmel que fue uno de los filósofos de la historia más importante para los colombianos interesados en renovar la historiografía en América Latina el fondo de cultura económica cuando se abrió sus puertas en 1934 fue un fenómeno de revolución intelectual no solamente el pensamiento estrictamente económico de teoría económica sino de sociología de filosofía y de historia porque nos trajo a América Latina todo el historicismo alemán arranque y todos sus discípulos con los cuales se formaron se formó esta generación y bajo esta impronta se formó también el historiador más agudo y más joven de aquel momento aunque hoy en día ya no es joven va para 96 años me estoy refiriendo a Jaime Jarmés Yuribi pero fue el más joven el Benjamín de este grupo en relación con Nieto hay que poner también especial cuidado en otras editoriales españolas de aquella época que hoy en día hemos olvidado de la editorial Labor de los años 20 que trajo a nuestro medio ya un pensamiento mucho más amplio la colección Labor muchos de ustedes deben tener más de un libro la colección Labor que era casi de bolsillo empastada preciosa tradujo historiadores sociólogos filósofos psicólogos además de ciencias naturales y de música y por supuesto de estudios literarios estas editoriales fueron las que más contribuyeron a la renovación del pensamiento y en el pensamiento más abstracto y demás que tuvo más resultado fue el que nos trajo a Marx a Dilltai a los grandes historiadores alemanes de mediados del siglo XIX y final del siglo XIX nos trajo lo mejor de la psicología fue la época en que se tradujo a Freud de manera agresiva fueron estos movimientos editoriales que uno tiende a descuidarlos los que contribuyeron a este proceso del pensamiento Nieto Arteta también se unió con pensadores vivos y se escribió él tuvo una correspondencia amplísima con filósofos mexicanos algunos europeos argentinos pero especialmente con lo que llevamos los transterrados los intelectuales de la República Española que llegaron a América Latina que ellos fueron los pilares para el Fondo de Cultura Económica y para colecciones enteras de traductores y de editoriales en América Latina como fue la editorial de Don Gonzalo Lozada otro transterrado en Argentina que tradujo no solamente literatura sino tuvo una sección de sociología a cargo de Ayala que después ya en su madurez se hizo se hizo literato los transterrados ocuparon un papel educativo en América Latina de primer rango y Nieto Arteta se escribió se escribió con buena parte de ellos y ellos fueron los que lo formaron en filosofía sobre todo en filosofía en filosofía del derecho era la época también en que un filósofo argentino fue el líder de la filosofía por muchos años me estoy refiriendo a a a Gataño se le van los nombres Francisco Romero Francisco Romero fue un difusor en América Latina de primer rango especialmente en lo que se llamó la antropología filosófica ese pensamiento de Ernest Casider que todos muchos de nosotros nos formamos en sus libros de Mark Schellar de de esa meditación sobre el hombre que fue típica del pensamiento alemán de final del siglo XIX comenzando el XX y que hoy se ha desaparecido que ayudó a matar la filosofía la antropología filosófica fue la antropología social que mostró mucha más riqueza empírica en esa meditación sobre la unicidad del hombre pueden empezar ya a concluir porque el tiempo avanza y nuestros autos están por ahí en unos en unos garajes que les van a cerrar muy pronto esta generación mostró lo mejor entre 1930 y 1960 después de 1960 viene otra cosa y con eso yo quiero terminar especialmente para las ciencias sociales que es lo de más interés yo creo que Nieto Arteta dejó una huella importante en ciencias sociales en su libre economía y cultura y en ese ensayo precioso aunque lleno de imprecisiones el café en la sociedad colombiana que es un ensayo literalmente muy rico muy sugestivo lleno de hipótesis aunque ya y de mucha teoría aunque su fondo propiamente empírico es muy pobre es un ensayo que escribió en pocos meses en río de janeiro sin ningún libro sobre Colombia que escribió casi de memoria como se dice que Mark Bloch escribió el oficio de historiador de memoria en la en la León de aquella época porque su libro su libro ha vencido confiscados por las SS hitlerianas y es un libro escrito de memoria no tiene pies de páginas alude a autores y a teorías por supuesto y él mismo lo dice que no tiene libros en la mano para escribir ese precioso libro que todos nos orientamos con el oficio de historiador de Mark Bloch lo mismo sucedió con el cartel era un burócrata de la cancillería estaba destacado en río de janeiro el fondo de cultura económica le pidió un ensayo sobre los procesos sociales de la Colombia de aquella época y él lo estudió de un solo ímpetu por decirlo de alguna manera el único libro que se cita allí es economía y cultura donde se refirió a unos datos que él mismo tenía a los cuales estaba aludiendo y él mismo tenía en economía y cultura lo demás es como escrito de memoria es como casi como esos libros que deja la sensación como el libro de la civilización contemporánea de López de Mesa que da la impresión de que lo escribió con un ímpetu con una imaginación una y fugaz iluminación de su mente y como que está escrito en una sola sentada así es este bello ensayo que ha dado lugar a tantas discusiones pero sobre todo ha tenido consecuencias positivas para la investigación no solamente sobre el café en Colombia sino sobre otros aspectos la tesis esencial de este ensayo es el café trajo a Colombia la modernidad afirma definitivamente el comercio internacional alrededor de él surgió una clase media en la Antioquia en aquella época ya no son los campesinos pobres sino unos campesinos dueños de un fondo de alguna extensión que deja utilidades en la exportación del café y esas utilidades la pueden invertir en educación de sus hijos o en expandir sus empresas agrarias pero el café también crea la clase de empresarios modernos con una contabilidad moderna él quiere mostrar que el café acabó con el antiguo reje y que el café es el capitalismo bollante próspero que tiende a acabar con la pobreza etcétera esta generación nos dejó muchas lecciones la primera afirmación es que las ciencias las ciencias sociales pueden llevar con orgullo esa calificación de ciencias no son solamente una derivación de la literatura o pueden ser las biografías el mejor ímpetu biográfico tiene un pie en la literatura y si bien todavía la la historia tiene un pie en la literatura porque de alguna u otra manera se escribe narrando armando párrafos y frases y capítulos enteros y para eso hay que usar el idioma de todas maneras esa escritura está basada en datos y aparece un fenómeno intelectual que no he mencionado pero que ustedes todos lo conocen y que está medio camino del mundo tradicional en la historiografía y el mundo moderno y es el caso de Líbano Aguirre poseedor de una gran narrativa de una capacidad de exponer pero su fondo empírico es muy pobre él siempre trabajó con literatura secundaria no fue un hombre de archivo pero si fue un hombre que fue capaz porque conocía el marxismo fue capaz de hacer una narrativa sobre procesos sociales por supuesto que en su obra hay un presentismo permanente cuando él habla de esos líderes populares de 1810 está pensando por supuesto en Gaitán en lo que estaba viendo en la Bogotá de su momento el alzamiento popular la suelga en la clase obrera cuando él ve esas luchas lo que él llama las frondas que se trae un concepto de la historiografía francesa para caracterizar la extensión entre la clase alta del mundo colonial con los reyes y arma una narrativa de gran ímpetu pero esa narrativa está montada sobre procesos sociales y no propiamente sobre personajes que quiere exaltar esta generación nos dejó también un interés por lo mejor de la teoría y es lo que hace que uno pueda decir que de alguna manera hay un progreso en la historiografía nuestros estudios históricos los que ustedes hacen en la actualidad sin duda algunos son mucho más precisos que los del pasado tienen más vocación por los datos tienen un interés por depurar sus conceptos y adherirse a tradiciones de pensamiento universales que es lo que permite que de alguna manera podamos hacer nosotros una generalización y voy a terminar con un ejemplo cuando nosotros por ejemplo trabajamos con la noción de revolución estamos subiendo un concepto abstracto la revolución de 1803 de 1810 la revolución francesa y la revolución rusa el concepto sirve para capturar procesos radicales de cambio social es una forma indirecta en que nosotros podemos hacer unas generalizaciones enriquecemos la teoría de la revolución cuando hacemos buenos estudios sobre el levantamiento pudiéramos decir de Melo en 1854 pero tenemos detrás un concepto abstracto que lo podemos enriquecer y entramos en una lógica de las ciencias sociales lo mismo podemos decir cuando analizamos las clases sociales a finales del siglo XIX o en 1820 cualquier cosa que ya sea nos apropiamos de los conceptos generales de las ciencias sociales para estudiar problemas singulares de nuestro especial interés muchas gracias gracias aplausos 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 gracias